¡Hola familias! ¡Hola chicos y chicas de Sala Celeste! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo hoy les traje otra propuesta de juego para que puedan realizar en casa. ¿Tienen ganas de ver qué es? Bueno, entonces, ¡vamos a ver! Miren lo que les preparé hoy. Hoy vamos a encontrar una caja llena de materiales. Pero miren de cerca. ¿Tienen ventanas? ¿Por qué tendrán esas ventanas? ¿Saben por qué? Dentro de esas ventanas se esconden un montón de objetos. ¿Quién se anima a buscar estos objetos? Esta actividad que les presenté les da la posibilidad a los niños que puedan probar diferentes tipos de acción frente a un objeto. En este caso, estas bolsas que preparé realizadas con sachet. Los niños pueden tomarlas, pueden buscar, pueden explorar su entorno, pueden probar, lanzar, recoger, sacudir, tomar. Así que les voy a mostrar cómo se pueden hacer. Como siempre les digo, con elementos súper básicos y que seguro en casa tenemos. Salle de leche o de yogur, tijeras o cúter, lo que tengan. Papel celofán de colores o transparente, esto va a ser para hacer las ventanas. También vamos a necesitar cinta transparente para los bordes y de color para decorar. Por último, elementos que tengamos para poder poner dentro de estas bolsas y que los niños puedan buscar. Primero vamos a necesitar cortar los laterales del sachet. Luego, una vez que lo tengamos de esta manera, vamos a poder seguir con el siguiente paso. Que es cortarles la ventana. Pueden ser la forma que ustedes quieran. Luego van a seleccionar algún tipo de papel para ponerle de fondo. Yo en este caso utilicé un papel blanco, pero ustedes pueden utilizar el que tengan. Luego van a elegir el celofán o la cinta transparente para poder realizar las ventanas. Una vez que tienen esto, van a sellar todos los costados en el lado negro. Y van a seleccionar qué objetos quieren poner dentro de este sachet. Una vez que estén todos adentro, sellarán todos los bordes. Y una vez que están sellados con cinta transparente, podrán colocarle alguna cinta de color para decorar. Bueno familias, espero que les haya servido, que les haya gustado esta actividad. Que se animen a hacerla con lo que puedan encontrar en casa. Y que puedan compartir un momento todos juntos. Les mando un montón de besos y nos vemos en la próxima actividad. Chao.